Estoy muy feliz, pero no lo esperaba, pensé que, no sé, cuando me dijeron que era medallista yo me sentí muy feliz, pero no me habían dicho el lugar, así que pensé que era como segundo. Fue una buena experiencia porque poder medir mis conocimientos en estas pruebas y encuentro que son unas buenas pruebas que mediden bien el conocimiento de todo, en general de todo lo que han pasado hasta ahora. En el colegio, si preparan, tenemos talleres para los que les gustan y los que pueden asistir o para los que les gusta más la matemática. Es importante para mí porque fue mi último año, la última oportunidad para participar y había participado el año anterior, como en aspectos de limpiar, no hay una preparación especial ni nada, pero lo que sí que es distinto del colegio es que tenemos geometría separada de álgebra y con dos profesores distintos, y esto es de primera o medio, creo. Entonces, eso hace que sea mucho más fácil aprender cosas porque son distintas horas, distintas salas, distintos profesores. Entonces, facilita mucho el aprendizaje de distintas habilidades matemáticas. Es una evaluación muy positiva. Mira, a lo largo de estos cinco años que hemos estado realizando las Olimpíadas, este año hemos agregado otro premio más, el premio al Mejor Lobo, aparte de premiar los tres primeros lugares de cada nivel. Este año hicimos participar también a los alumnos de octavo básico y ha sido una evaluación muy positiva. He estado conversando al terminar la premiación con algunos profesores y papás. En realidad están muy contentos, no solamente por el tema de la matemática, sino que por lo que ha producido a nivel social esto, como un encuentro que es muy enriquecedor. Así que estamos muy contentos de una evaluación positiva. Hemos visto una variedad de resultados, desde colegios que están con muchas falencias a colegios que están muy bien. Y nosotros les entregamos en marzo del próximo año, les entregamos un informe a cada colegio, de tal forma que eso les sirva como una forma de saber dónde están sus debilidades y dónde están sus fortalezas. ¡Gracias!